Nacida en Francia, criada en Francia, entrenada en Francia, pero ganando una medalla olímpica por Argelia. Así es como cambió el destino de esta joven atleta al ser obstaculizada por su propio país. País que se quedaría con las manos vacías y seguramente muy arrepentidos por todo lo ocurrido. Porque antes de competir por el país africano, hizo parte del equipo francés. Acompáñame a conocer un poco de esta historia y cómo varios sucesos marcaron el camino de la historia olímpica de Kyla Nymour. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a la comunidad para que puedas disfrutar al igual que ellos de las versiones extendidas sin problemas de modificación y distorsión de los videos por temas de derechos y sin censura alguna por algunos temas que pueda tocar por parte de YouTube. De esta manera, también me ayudas a que pueda continuar con este proyecto. Tienes el botoncito en la parte de abajo. Por último, muchísimas gracias a quienes ya están en la comunidad apoyando este proyecto. El 4 de agosto del 2024, por primera vez en la historia de Argelia, ganaba una medalla olímpica en la gimnasia artística femenil. La había ganado específicamente en la final de barras asimétricas. La responsable de tal hazaña, una chica de solo 17 años, pero que presentaba en este aparato una gran dificultad, 7.200. Para que te des una idea, aunque en un aparato diferente, una dificultad superior a la que presenta el Biles 2 en salto. Pero antes de llegar a este momento, Nymour fue una de las promesas de la gimnasia francesa. Compitió desde niña para su nación de nacimiento. Inclusive, compartió con gimnastas que actualmente hacen parte del equipo francés, como las atletas Marini Buyer y Melania Dos Santos. Su sueño era representar a su país, Francia, en los Juegos Olímpicos, como cualquier otra deportista de alto nivel. 2006 es la fecha de su nacimiento. Lugar, te lo estaré dejando aquí porque no sé cómo se pronuncia. Una pequeña comuna, a 281 kilómetros de París, cuenta con apenas 766 habitantes, hija de madre francesa y padre argelino. Con Francia se destacó desde categorías inferiores, ganando los Juegos Mediterráneos del 2019. Y después de eso, se vino parte de la pandemia. En el 2021, en su último año junior, pasó por operaciones de rodillas por osteocondrosis. Y es en este momento cuando todo comenzó a cambiar. La osteocondrosis es una enfermedad inflamatoria que afecta el cartílago y el hueso que lo sostienen, causando dolor, inflamación y disminución del rango del movimiento en articulaciones afectadas, el cual puede ocurrir después de una lesión o periodos de actividad física muy intensa. Kyla se recuperó tras ocho meses de rehabilitación y tras un año de pausa en su carrera competitiva. Cuando estaba a punto de volver por completo, empezaron los problemas. El cirujano que la operó le dio el alta para competir, pero los médicos de la Federación Francesa consideraron que era precipitado y se rehusaron a su regreso. Según el medio francés Sportgym, Kyla expresó que los galenos de la Federación nunca revisaron a la deportista, por lo que el bloqueo para competir no tenía nada que ver con su estado de salud. Según dijo el médico de la Federación Francesa de Gimnasia, Pierre Villart, Reuní expertos en medicina deportiva, expertos quirúrgicos que tomaron una decisión médica que incluía restricciones temporales en la práctica. Le dijimos a Kyla que podía volver a las barras en competencia siempre y cuando evolucione bien y que haya un seguimiento, y que dependiendo de la evolución, con un poco de tiempo quizá permitiríamos retomar un poco más que solo las barras, donde las rodillas están suficientemente protegidas. El entorno de la gimnasta que hablaba de un veto por parte de la Federación impugnó la decisión y se inició una batalla legal de varios meses entre ambas partes. A sus 15 años, Kyla ya era considerada una de las cartas fuertes de Francia para conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos, donde iban a ser locales, por lo que querían llevarla a entrenar al Institut National du Sport, ubicado en París. Sin embargo, la gimnasta se negó a tal cambio. No estaba dispuesta a mudarse, debido a que el gimnasio donde estaba entrenando estaba cerca de su casa y tenía a sus propios entrenadores. Esto no le habría gustado a la Federación francesa. He estado aquí prácticamente desde que nací. Mi casa está a poca distancia del gimnasio. Estoy muy contenta con mis entrenadores. ¿Por qué me iría? La Federación le quitó al gimnasio el estatus de centro de entrenamiento estatal, provocando que perdieran financiamiento. Además, le abrió investigación a sus entrenadores por control sobre menores. Todo esto encaminado a que Kyla se trasladara a la capital francesa. Esta situación es la que llevó a que decidiera cambiar su nacionalidad a la de su padre. Pero este cambio no fue sencillo. Ni la gimnasia francesa tenía un control de un año sobre Neymour antes de que se ratificara el cambio, lo que significaba que no podía representar a Argelia a tiempo para clasificarse para los Juegos Olímpicos. Un cambio de este tipo obliga a que transcurra un año entre la última competición con el país de origen y la primera bajo una nueva bandera, salvo acuerdo entre las partes. Entonces, Francia sabía muy bien lo que perdía y no dio su consentimiento, lo que dejó la carrera de la joven estrella en el limbo hasta julio del 2023. El plazo era una condena para la ya Argelina. Si no participaba en mayo, en los campeonatos de África no podría clasificar para los campeonatos del mundo en octubre, y por ende, tampoco para los Juegos Olímpicos de París. Lo extraño es que ya habían muchas gimnastas francesas que habían cambiado su nacionalidad deportiva, y que como ella, se habían marchado a la selección Argelina. Y en poco tiempo, ya estaban compitiendo. ¿Por qué se volvía complicado el caso de Kyla? Según su madre, Stephanie Nimor, la gimnasta era la víctima colateral de una disputa entre su club y la Federación Francesa de Gimnasia. Varias gimnastas ya se habían negado a trasladarse a la INCP de París para prepararse para los Juegos Olímpicos, prefiriendo permanecer en sus clubes. Desde entonces, dice Stephanie, la Federación Francesa había sido implacable contra el club, sus entrenadores, su política de formación, y la retención y la tardanza en su cambio tenía que ver con esto. Y tuvieron que pasar varios meses y una campaña online que recaudó más de 6.000 firmas apoyando el cambio de esta atleta, además de la emisión de un documental en la que se exponían los abusos de la Federación. Gracias a esto es que la Federación Francesa de Gimnasia fue convocada tras la revelación de France Television sobre la violencia sufrida por jóvenes gimnastas en la selección de Francia. Y esto fue una oportunidad para que la ministra de Deportes y Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Amélie, abordara el embrollo que rodeaba a Kaila. El 16 de mayo del 2023, Amélie recibió a James, presidente de la Federación Francesa de Gimnasia, y a Kevin Rabout, director técnico nacional. Y en un comunicado, el ministerio dijo que la ministra expresó su profunda convicción de que las prácticas descritas en el informe, donde los altos estándares se confunden con violencia, la disciplina con el maltrato, reflejan una concepción de alto rendimiento de otra época. Y los procedimientos administrativos iniciarían sin demora. Además, un entrenador citado en el informe podría ser inhabilitado para trabajar de acuerdo con los resultados de una investigación. Y gracias a esto, logró llegar a tiempo para participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, celebrado en octubre del 2023 en Amberes, donde logró una medalla de plata en las barras asimétricas. En ese momento, ya conseguía una gran hazaña, la primer medalla para una gimnasta africana en la historia de los campeonatos. Y en el 2024, antes de los Juegos Olímpicos, en la Copa del Mundo en Doha, Kaila Neymour ganaba tres medallas, primer lugar en barras asimétricas, segundo en viga de equilibrio y primer lugar nuevamente en los ejercicios de suelo. Y llegando a los Juegos Olímpicos, el equipo francés tuvo una de sus peores actuaciones, quedando el equipo en la onceava posición, además de que quedaban fuera de cualquier final. La mejor gimnasta posicionada para la general individual era Melanido Santos, que terminaba en la posición número 33, seguida por una de sus compañeras en el lugar 48, Neymour, que en algún momento soñó con representar a Francia en los Juegos Olímpicos. Ahora dejaba atrás a cualquier chica francesa. Ella llegaba a la final de la general individual, posicionándose en el quinto puesto al finalizar el evento. Pero la final de barras asimétricas sería su prueba definitiva. Había clasificado en primer lugar, por arriba de la china, Kyu Qi Yang, gimnasta que le había ganado la medalla dorada en el campeonato del mundo el año pasado. Las dos presentaban una nota de dificultad de 7.200. Después de una gran rutina de Kyu, donde obtenía una nota de 15.500, seguiría el turno para Keila Neymour, y lo demás es historia. París 2024 fue el testigo de un hecho sin precedentes en la gimnasia. París 2024, París 2024, París 2021,